Amigos de Locos por el Claudio, los invito a ver como lucen alrededor de 220 mil pesos en equipo de sonido Esta es una camioneta F100 que llegó de la ciudad de Irapuato Cuenta con dos subwoofers HCCA de Orion que manejan 5000 watts de potencia RMC cada uno de ellos Ahí se ve con su aeroport Y están alimentados por este amplificador Digital Design Aquí se ve el modelo Z2B que maneja alrededor de unos 15 mil watts RMS a 18 volts Ahorita lo tienen trabajando a 14, no los mantiene constantes Pero anda entregando alrededor de unos 8 mil watts RMS para este par de subwoofers Orion Ahora este amplificador Orion es de 4 canales, también de la serie HCCA Y ese anda entregando alrededor de unos 500 watts RMS en cada uno de sus 4 canales Y lo ocupan para alimentar 8 medios de 6.5 pulgadas, también de Orion Y para los agudos, para los agudos metieron este mini, también de Digital Designs 4 canales para todas las balas No puede faltar su epicenter que es audio control Su estéreo Pioneer De un din Y ahora vamos aquí en la zona del motor Porque le metieron doble alternador Por allá se ve el alternador original Y este que es de la marca Atomic De 350 amperes más o menos Aquí se ven las 6 líneas de corriente Que van hacia la parte trasera También por ahí se ven las tierras Cable calibre 0 Y ahí están nada más para armar la fiesta En esta F50 Que llegó de la ciudad de Irapuato Ahorita la propietaria nos va a hacer un demo También hace high tricks Ahorita vamos a ver cómo le va a Lore También con esa despeinada Que ya lleva como unas 3 o 4 despeinadas en este evento De muchos, muchos locos por el car audio ¿Cómo se llama su club? Aquí está el nombre del club Street Base Team Todos son de Irapuato Está puro loco por el car audio de la ciudad de Irapuato Ahora sí vamos con el demo Ahí voy de nuevo Soy alguien que me es bien servido Es servido de algo Aquí está el nombre del club 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 La verdad es que de repente es complicado poderles transmitir la sensación de estar allá dentro de esta camioneta si es muchísima la presión muchísima la vibración la verdad que si te remueve todas las ideas está impresionante el desempeño del equipo de sonido que le pusieron a esta F-150 que llegó de la ciudad de Irapuato sin duda un gran trabajo para los locos por el Carabria